¿Cómo puedo diferenciar los mensajes de los ángeles a la voz de mi imaginación o de mi ego? Hola, ¿qué tal? Soy Angélica Bovino y estoy encantada de estar con ustedes el día de hoy haciendo este nuevo video. Y una de las preguntas que más me hacen mis seguidores, mis alumnos, mis consultantes, es justamente esta. Es cómo poder diferenciar si este mensaje que estoy recibiendo viene de los ángeles, viene de mi imaginación o viene de mi ego. Y bueno, hay tres formas de diferenciarlo. Y la primera forma es a través del sentimiento que surge cuando recibo el mensaje. Cuando el mensaje viene de mis ángeles, normalmente viene acompañado de un sentimiento de profundo amor, de un sentimiento de paz, de un sentimiento hasta, puedo decir, de certidumbre. Llegamos a sentir como esta certeza de que el mensaje viene de ellos y de que el mensaje que estoy recibiendo es el mensaje correcto. Pero cuando el mensaje viene de nuestra imaginación o nuestro ego, normalmente está cargado como de miedo o a veces no nos hace sentir nada. Es simplemente un mensaje vacío que no nos genera ninguna reacción. La segunda forma de diferenciar los mensajes de los ángeles y del ego es a través de la motivación. Los mensajes que vienen de los ángeles siempre nos van a hacer sentir como muy motivados. Nos van a invitar a tomar acción. Nos van a decir cómo sí hacer las cosas, cómo sí lograrlo, cuándo sí las podemos hacer. A lo mejor nos están diciendo espera, ten paciencia, no actúes en este momento o este no es el camino, pero nos van a mostrar inmediatamente el camino que sí es o el momento que sí es. Y normalmente no es un no rotundo, sino es un cómo sí lo puedes hacer o cómo sí va a suceder esto que me estás pidiendo. Entonces siempre son mensajes que nos van a llevar como a una motivación, como a sentir a veces hasta estas maripositas en la panza de querer tomar acción, de querer ir hacia adelante, de querer hacer esto que estamos preguntando. Mientras que cuando los mensajes son del ego, de la imaginación, de la mente racional, siempre nos van a decir, nos van a frenar, no nos van a motivar a llevarlo a cabo, sino nos frenan. Es como si nos estuvieran diciendo alto, espérate, piénsalo bien. Nos van a dar las 1,895 razones de por qué no debes de hacer eso que estás queriendo hacer, de cuáles son los riesgos con los que te vas a enfrentar. Y normalmente, lejos de invitarnos a tomar acción o invitarnos a dar los pasos necesarios hacia nuestro objetivo, los mensajes del ego nos invitan a frenarnos, nos bloquean, nos paralizan. Bueno, una tercera forma de saber y diferenciar los mensajes de los ángeles, la imaginación y el ego, es como las soluciones que dan. Normalmente, los mensajes de los ángeles, fíjense, a los ángeles se les ocurren mejores ideas que a nosotros. Eso sí, ténganlo por seguro. Y donde nosotros no vemos solución, donde nosotros vemos como un callejón sin salida, ellos siempre nos muestran la luz. Los ángeles siempre nos van a mostrar soluciones innovadoras, nos van a mostrar formas nuevas de hacer las cosas, nos van a mostrar puertas donde no había, caminos donde no había, nos van a enseñar como la luz al final del túnel. Y entonces, siempre va a ser esta sensación, después de recibir el mensaje, de cómo no se me había ocurrido. O sea, pero qué fácil está, cómo no se me había ocurrido. O esta sensación también de decir, de verdad, donde yo veía negro, de repente vi un rayito de luz al final. Mientras que nuestro ego, nuestra mente racional o nuestra imaginación, siempre nos van a estar hablando como de lo mismo. Somos medio tercos, ¿no? Nuestro ego es medio terco. Entonces, siempre nos va a estar diciendo las mismas soluciones, ¿no? Como el chivito que se hace para atrás para pegarse otra vez contra la pared, ¿no? Es como volver a intentar lo que ya sabes que no funciona. O volver a estar donde ya sabes que no debes de estar. O donde no hay, ¿no? Volver a buscar donde no hay, donde definitivamente no hay para ti. Entonces, esa es como la parte del ego o de la mente racional. Una de las cosas que siempre les digo a mis alumnos y a mis consultantes es que cuando me hacen esta pregunta es que los ángeles muchas veces utilizan nuestra imaginación para darnos los mensajes. No podemos separarlo tal cual. Lo que sí podemos separar son los mensajes del ego. Pero los ángeles muchas veces utilizan nuestra imaginación creativa. Y es que imagínense que nuestra imaginación fuera como una pantalla que está en blanco en nuestra cabeza, ¿no? Adentro, en nuestra frente, ¿no? Donde están proyectando imágenes. Entonces, imagínense eso, ¿no? Entonces, los ángeles lo que hacen es ponernos estas imágenes en nuestra imaginación para darnos así los mensajes. Muchas veces no podemos separarlo tal cual y decir, ¿no? Es como dividirlo. Sino que tenemos que aprender a fluir. Y yo lo que siempre les digo es, si este mensaje que tú estás recibiendo hoy, si este mensaje que estás obteniendo en este momento, es un mensaje que te llena de amor, que te hace sentir en paz, que te llena de certidumbre, que te motiva y te empuja a tomar acción, que te da una nueva solución a tu vida. Tómalo. De verdad, tómalo. Tómalo y no te cuestiones de dónde viene. Quizás viene de los ángeles. Quizás viene de tu ser superior. Quizás viene de una parte muy sabia dentro de ti que te está diciendo adelante. Bueno, con esto los dejo deseándoles una muy, pero muy feliz semana. Una semana llena de mensajes de sus ángeles. Una semana llena de motivación. Una semana llena de nuevos comienzos. Una semana llena de cosas lindas y de mucho, mucho amor. Que tengan una gran semana. Nos vemos la próxima semana.